Nos parece un asunto lamentable. La demagogia tiene las patas muy cortas y al final se ha visto. Y el señor Valderas está en una situación muy comprometida. Nosotros no queremos ir contra nadie, pero desde luego tenemos que decir lo que pensamos y lo que hoy está pensando toda Andalucía. Que Izquierda Unida ha hecho bandera contra los desahucios y luego hemos sabido las actuaciones que en la vida privada tiene en este caso el señor Valderas. Ahora se ha producido otra tremenda contradicción y creo que esto no queda en saco roto. Todos los andaluces estamos viendo lo que está pasando y todos hemos visto como en el decreto de la vivienda Izquierda Unida y Partido Socialista hicieron mucha demagogia. Buscaron muchos titulares, hicieron mucha propaganda y eso no va a arreglar los problemas de Andalucía ni de los andaluces que lo están pasando con más dificultades en su vivienda. No lo va a arreglar. La propaganda no sirve. Cuando la propaganda se busca por motivos políticos exclusivamente y para tener rentabilidad personal y política, no sirve para nada. Y es totalmente rechazable. Y esa propaganda al final le ha dado de lleno, se le ha vuelto como un boomerang a Izquierda Unida y todos los andaluces lo hemos visto en vivo y en directo. Gracias. Gracias.